Hola, soy FJ y hoy les traigo el F4EJK Phantom 2 de la Fuerza Aérea de Japón en la colección de aviones de combate de Salva Bueno, vamos a ver el fascículo del F4EJK Phantom 2 la entrega número 17 de esta muy linda colección de aviones de combate a KALA-100 traída por Salvat estos modelos, como dije en KALA-100, están hechos en 10K los fascículos como siempre mostrándonos un poco de la historia de los Phantoms en este caso, las especificaciones técnicas y las variantes y distintas versiones de este modelo el FANTOM junto con el Tomcat, los modelos que más va a repetir en esta colección distintos tipos y variantes de estos modelos acá podemos ver en detalle al FANTOM, un avión histórico utilizado por varios países o varias fuerzas armadas de varios países mostrándonos acá estas especificaciones a doble página con un gran nivel de detalle en su presentación estos fascículos mostrando muy bien cada parte de estos muy lindos modelos como dije KALA-100, como vamos a poder ver en nuestra base tiratoria acá en el fascículo encontramos distintas variantes de los Phantoms y un poco, como dije, de la historia y algunas intervenciones y tácticas este Phantoms fue el entrega número 17 de los 60 con los que va a contar mínimo la colección tenemos acá el gran caza bombardero, como lo es el FANTOM y ahora vamos a pasar a verlo a este muy buen modelo de Japón bueno, vamos a ver al modelo del F-4J KAI Phantom II de la Fuerza Aérea de Japón un avión muy bonito en escala 1-100 y hechos en 10K podemos verlo con el clásico modelo Phantom distintivo en lo que es las alas como se levanta en la parte final de la misma con ese color tan característico, llamativo de Japón podemos ver el gran nivel de detalle que tienen estos modelos del 40 aniversario y todos los detalles muy bien recreados acá están las dos toberas en la parte de atrás y las de los Phantoms estos modelos cuentan con la base, con el nombre de la aeronave y el brazo para poder sujetarlo a estas muy lindas reproducciones en escala 1-100 vemos que está fabuloso el trabajo de pintura en este diseño y lo que me gusta a mí de esta colección de Salvat es la posibilidad de poder mover y cambiar el ángulo de vuelo ya que la peana nos permite, como dije, poder cambiar la posición para poder fotografiarlos, para poder exhibirlos vemos acá en la parte de abajo del avión José Lás que está muy bien vamos a tener fotomodelos de Phantoms, no es el único que tenemos en esta colección junto con el Tomcat son los que más han repetido en esta colección porque es un avión muy histórico y muy funcional que lo usan varios países en sus fuerzas armadas la verdad este jet está genial podemos ver con un gran nivel de detalle acá en la cabina, biplaza este avión cazabombardero con ese color característico azul con las símbolos de Japón la verdad está muy lindo este modelo y obviamente se los recomiendo bueno este ha sido el F-4 EJK Phantom 2 de la Fuerza Aérea de Japón de la colección de aviones de combate espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y darle like si quieren nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!